No sé si son sensaciones, pero tu cuerpo me tiene envuelto cada vez que lo veo Cada vez que te quitas la ropa, te ves mucho mejor Quisiera hacértelo lento Que solo seamos unos los dos Y es que cuando te veo siento que tu piel me llama Y hacértelo lento, lento, hasta más no poder Y es que cuando te veo siento que tu piel me llama Y hacértelo lento, lento, hasta más no poder Y es de esas nenas bonitas que te dañan la mente cuando caminan De las que corren finas, pa' evitar bochinche Tienes pocas amigas, parecen mujer y hecha maguita Yo pienso y el cerebro se me daña Malas calañas dicen que soy pa' meter cizaña No te dejes de ver por lo que escuches Conoce mis productos pa' que veas todo lo que le incluye No quisiera verte papá, el silencio suena bonito y enamora Las pocas palabras, yo quiero ser distinto a to' lo que ya has visto Y comparta conmigo todos tus amigos Dime qué vas a hacer esta noche, que yo te paso a recobrarlo en mi coche Damos una vueltita, nos comemos algo, vivimos un ratito pa' en la cama matarnos Dime qué vas a hacer esta noche, que yo te paso a recobrarlo en mi coche Damos una vueltita, nos comemos algo, vivimos un ratito pa' en la cama matarnos Y es que cuando te veo siento que tu piel me llama Y hacértelo lento, lento hasta más no poder Y es que cuando te veo siento que tu piel me llama Y hacértelo lento, lento hasta más no poder Ay mami dime que vamos a hacer Si conmigo te quieres ver Mucho gusto me dicen la ex Me dicen por ahí que como tú no hay mujer Ella parece de cuento si tú la ves Pelos largos como Rapunzel Blanca como nieve de teces Todos le tiran pero la loba no me voy Como tira el piedra a la luna Si yo gano me voy por encima Mi sueño en la cima y con ella la omisión cumplida Dime que vas a hacer esta noche Que yo te paso arreglo en mi coche Damos una vueltita, nos comemos algo Vivimos un ratito pa' en la cama matarnos Y es que cuando te veo siento que tu piel me llama Y hacértelo lento, lento hasta más no poder Y es que cuando te veo siento que tu piel me llama Y hacértelo lento, lento hasta más no poder Dice la excelencia Ba-ba Well Music Tú sabes cómo es Esto es el piquete, tú sabes Ba-ba Sin perder la costumbre Seguimos por encima Y hacértelo lento, lento hasta más no poder Acércábamos Increí Bei